Chicos y chicas, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de educación cultural y artística. Ayúdeme, por favor, estamos pintando la lámina número 11. 11. Número 11, tenemos puesto nombre. En la parte superior todos debemos tener puesto nombre ya, ¿no? Todos debemos estar con nombre. Déjeme ver, déjeme ver. Voy a cambiar de camarita. Bastidas Hugo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Apure pintando, apure trabajando. Apure, apure ya. Vamos, estoy con, ya tracé la línea, voy a pintar el, voy a poner el nombre, perdón. Escriba su nombre, usted ya se adelantó. Décimo A. Hasta ahí con ustedes es la última lámina. Lámina anterior tenemos subida, ¿dónde? Ayúdeme, por favor. Al portafolio. Al portafolio, muy bien. Vamos, a la parte inferior, en la parte de abajo, hagámosle un piscito rapidísimo. Busquese el color verde o café o plata o plomo, lo que sea y tráseme una linecita para hacer piso. Sí, en esta parte de aquí. ¿Sí se ven, no, chicos? Yo hice de color verde. Ahí, hacemos como piso. Igual en la parte, en la parte de acá también vamos a trazar una linecita para hacerle más pequeño y hacemos piso. Sí, solo vamos a pintar el piso como fondo, nada más. Lo demás vamos a dedicarnos a pintar. Vamos a pintar. Usted está adelantado. Usted está adelantado, por lo tanto, usted está pintando los colores que usted crea que debe pintar. Sí, voy a pasar revisando quienes están trabajando ya. Chicos, estar pendientes en esto de la vacuna, chicos. Otra cosa, señorita Minaya, ayudaráme, por favor, me falta solo a usted la encuesta. Hoy 12 y 50 estamos acá, ¿no? Ya, gracias. Gracias. Y vamos a continuar. Vamos a continuar. Recordarles, guaguas, yo el día de ayer les envié la rúbrica a los representantes. Por favor, hágale usted un acuerdito que tiene que revisar la plataforma de Educai. Levánteme la manito. ¿Cuántos ya, una manito virtual, cuántos ya tienen la rúbrica impresa para calificar? Calificar. Muy bien, déjeme ver. ¿Y los demás? ¿Y los demás qué pasó? Está ya subido. Chicos, recuerde que el representante es el que va a calificar este portafolio. Cuidado que yo tenga que recibir notas de, está sobre un punto. Cuidado que yo tenga que recibir buenas notas de portafolio y usted ni siquiera ha creado el portafolio. Espera que ya eso ya está. Yo ya tengo el enlace de cada portafolio. Ese enlace debe estar con las carátulas de todas las materias y con los trabajos de todas las materias. En mi caso de educación cultural y artística tenemos la lámina número 10. Nada más subida, ¿no? Y vamos a subir la próxima semana. Vamos a seguir subiendo láminas. Yo voy a empezar pintando primero el color piel. Así es que, chicos, por favor, avisar a su representante que debe imprimir la rúbrica para que pueda calificar. Claro, debe revisar también su portafolio. ¿Cómo lo tiene? ¿Cómo están sus trabajos? ¿Están bonitos? ¿Está bien presentado el portafolio? Bueno, es la primera nota que ustedes tienen. Por eso ya se les envió. Sí. Quienes no tienen todavía, favor, decir a su representante que debe revisar. Sí. Y usted también estar al día con los portafolios. En ese portafolio debe estar sobre 10. Con 10 puntos todos. Vamos a continuar pintando, chicos. No se olvide, vaya haciendo contornos de una vez para que quede bien pintadito. Voy a hacer con un color naranja, penitas, el contorno. ¿No? No se olvide, vaya haciendo contornos de una vez para que quede bien pintadito. Por ahí estamos, chicos, chicas. Vamos a ver qué color. ¿Qué color puso el traje de la bailarina? ¿Quién me ayuda? ¿Quién pintó ya? La blusa. ¿Qué color pusieron? Tengo una cámara bloqueada que es de Nicolás. Ayúdeme, Nicolás, por favor. No puede estar con su cámara bloqueada. Quiero verle cómo trabajó. ¿Quién más? Déjeme ver. A ver, por acá también tengo. Chicos, apure, apure. Campo Verde, Manuel. ¿Qué pasó con su cámara? Está muy oscura esa cámara. Muy oscura. A ver si me ayuda viendo. No puedo verle lo que trabaja. Dorian, estamos trabajando. Déjeme ver. No tengo la lámina, profe. ¿Qué pasó, Dorian? ¿Está por ahí su representante? Siempre nos... Ok, chicos y chicas. Sigamos entonces. Seguimos pintando. Y, por favor, no se olvide que la lámina número 8 está en portafolio. La lámina número 11, ¿a dónde irá? Dorian, para que no se olvide. Brian, no me bloquee cámaras, por favor. Ay, Ducai. Ay, Ducai. Ay, Ducai. Esta lámina va a ir Ducai. Solo la lámina 11 va a ir Ducai. Adjunta con la lámina número 8. A ver, me hago entender. Vamos a ver. La lámina 8 ya está en portafolio, ¿no es cierto? Vamos a juntar un solo archivo de la 8 y de la 11 y vamos a subir a Ducai. O sea, solo la lámina 8 en portafolio, la 8 y 11, juntas, van a ir a Ducai. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a continuar, chicos. Voy a poner por aquí un color, ya que no me ayuden, voy a poner un color rosa. Un color rosa por aquí. Recuerde que usted está pintando los colores que usted desee y ya debe estar terminando de pintar. Mañana no tenemos clases, chicos, por favor. Descansen las tareas que tenían que hacer hasta hoy. Ya deben estar en lengua. Tenían una tarea hasta hoy. Ya debe estar su vida, ¿no es cierto? Ismaelita, ¿cómo estamos? Ismaelito, ¿subimos ya las tareas o no? Me falta acabar este y la subo. ¿Este cuál es? ¿El dibujo? ¿Estas láminas le dice o de lengua? Sí, la lámina. La lámina es de lengua también. Ya apurará trabajando porque ya tiene que presentar hasta hoy no más lengua. Hasta hoy era un trabajo que les mandó como recuperación, ¿no es cierto? Ayúdenme, chicas y chicos. Los demás. ¿Sí o no? Profe, el trabajo del cual usted está hablando, si mal no estoy, era de la anterior semana, solo hasta el jueves. No, era hasta este jueves, porque el viernes no hay clases. Por eso dijo que solo hasta el jueves. No, aquí yo le llamé. No, profe, solo era hasta el anterior jueves. ¿En serio? Ella me dijo, porque no hay clases el otro viernes, me dijo. Solo hasta el jueves. Ya no importa, entonces, chicos. Pero por ahí me dicen que todavía no han subido. Esos trabajos ya deben estar, chicos. No se atrasen, por favor. Obra literaria, también creo que vi que tenían un trabajo para hoy. Chicos. ¿Sí o no? A visita. ¿Tenían un trabajo para hoy de obra literaria? No, profe. Lo único trabajo que tuvimos esta semana fue hace dos días. En serio, yo abrí la plataforma y le vi que había un trabajo para hoy. de obra literaria. No, profe, no tenemos ningún trabajo de obra literaria para hoy día. Ya, 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 bueno, esperemos que así sea. Chicos, por si acaso, antes que me olvide, ya está creada la tarea de desarrollo humano. Para que suba, sí. Ya está creada la tarea de desarrollo humano, lo que había al final, ¿no? Ya está lista para que suba nomás la tarea. Creo que está hasta hoy también, ¿no? Revisará. ¿Qué color pintaste la falda visita? Ahí viene. Sí, verde. Entonces, yo también voy a pintar, voy a pintar verde, voy a pintar un turquesa. Me encontré aquí. Están pintando, chicos. Ustedes ya deben estar por terminar, ¿no? No. No. Quinto solo la mitad, ya que tengo otro. Alguien se salió y no vi. Alguien se salió. Vamos a ver quién es. Alguien se salió. Si no regresa, nos toca verificar quién se salió. Ayudaránme a ver, por favor. Chicos, ¿cómo estamos en asistencia en clases? ¿Estamos todos asistiendo? ¿Sí o no? Dorian Bosques, ¿cuántas horas faltó hoy? Cuatro. Antes de recreo, todas, ¿no? Sí, profe. Y así está justificado por si acaso, pero revisará la plataforma. A ver si no tiene a lo mejor una falta por ahí. Me avisa para pedir que le ayuden justificando. Revisará Dorian. Profe, toca pintar el fondo. No, solo el piso. Solo el piso. Otro color le ponemos acá abajo. Voy a combinarle yo de dos colores. Vamos a pintarle con un rojo también. Y también. Déjeme ver por aquí. Sí. Gracias. 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 Bueno chicos, por aquí le voy a poner este filito, le voy a poner de color celeste. Y así es un traje típico para bailar el San Juanito, dice ella. Mire, por ahí. Voy a pasar revisando a quién está trabajando conmigo. ¿Qué pasó Lady que tengo una manito arriba? ¿No bajó la manito? No, no, no bajó la manito. No, no bajó la manito arriba. Está en otro lado su trabajo. Y nos falta pintar. Verá que vamos haciendo contorno también. Sí, nos falta pintar, nos falta sentar los colores, nos falta contorno. Cuidado, le veo sin trabajar y eso me preocupa. Ok, chicos y chicas, por ahí nos quedamos, por ahí nos quedamos. No se olvide que esta lámina va a ir a Educa y junta con la lámina número ocho. ¿Hasta cuándo tiene que subir esta lámina, Arianita? Hasta hoy. Hasta hoy, sí, hasta hoy está creada la tarea. Así es que yo mañana estoy calificando, sí. Mañana estoy calificando ya esas tareas. Ok, chicos y chicas, nos vamos a listar para la próxima clase. Déjeme ver. Estoy, sí. Ya. Ok, mis guaguas. Nos vamos quedando por ahí. Ok, mis guaguas. Acérquenme. 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 Acérquenme un poquito más. No puedo ver. Está muy lejos. Aldaz Martín, estoy esperando a que levante la lámina. Perfecto, nos faltan contornos, Martín. Apurará. Ya. Ok. Cristian, su lámina. Cristian, su lámina. Perfecto. Estamos con la captura a la una, a las dos y a las tres. Nos falta un estudiante. Gracias. Baje. Por lo tanto, vamos a ver quién se retiró y no volvió. Vamos a ver quién se retiró y no volvió. Rapidísimo. Asistencia. Diga solo presente. Ahorita sí. Solo dígame presente. Aldaz. Presente. Espéreme, espéreme para pausar la grabación.